Grupo de Oro Presenta Orgulloso de haber sorteado los problemas de gobierno del estado y la falta de recursos que esto representó en su momento puntualiza que el apoyo de los diputados federales Alfredo Anaya Gudiño, Blanca Villaseñor y Salvador Romero fue fundamental para salir adelante y presentar un panorama de obras que hoy está a la vista de todos los habitantes de Villamar Bueno, creo que es uno de los mejores cierres porque tú acabas de apreciar que aún traemos personal en las diferentes obras Niño, Blanca Villaseñor y Salvador Romero donde me estuvieron apoyando estupendamente bien para poder yo dejar el movimiento del municipio de Villamar Alfredo Anaya Gudiño De esta manera asistimos a los trabajos de desasolve de un dren que permitirá a los productores del municipio contar con agua para riego Bueno, el canal se llama Adrien Romerillo y es del municipio y del ejido de Villamar y pues aquí quise que lo vieras personalmente ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque es muy fácil platicar desde la oficina y muy cómodo a la vez pero este es pues algo muy importante para que los campesinos pues tengan garantizada que no se inunden sus tierras y pues tú ves cómo está y ves cómo va quedando Asistimos también a techos para canchas deportivas electrificaciones, carreteras y un parque vehicular envidiable para cualquier municipio compuesto por máquinas para obra y además por cuatro camiones dedicados al transporte de jóvenes de bachilleres y secundaria uno de ellos equipado con rampa para discapacitados Finalmente verificamos cámara en mano los trabajos de elaboración de ladrillo para apoyar a familias de escasos recursos en la dignificación de su vivienda Con imágenes de José Hernández Agencia Cuadratín